¿A que no sabes una cosa? ¿Cómo te quedas si te digo que el día 7, es decir, este mismo sábado que viene ahora, 7 de agosto, en el hemisferio norte empieza el verdadero otoño y en el hemisferio sur la primavera verdadera? Y voy a hacer una pequeña celebración, a mi manera, para darle la bienvenida al cambio de estación. ¿Te apuntas? El mismo sábado no puedo hacerlo ya que estamos casi casi a mitad del curso presencial de cuarzos maestros y ese día me toca dar clase, pero el domingo, día 8, voy a agarrar mi mochila y voy a irme 24 horas de acampada y voy a dietar salvia. Más o menos como lo que hice con la manzanilla hace unos meses, que seguramente lo habrás visto por aquí, también lo compartí en Telegram y voy a irme con mi aceite esencial y estaré tomando infusión de salvia y demás y lo estaré compartiendo, como hice la otra vez. Voy a intentar hacer algún directo, pero no prometo nada porque mi conexión es la que es, pero si no, pues no importa, porque estaré comunicándome en el grupo de Telegram también, hablaremos de todo lo que hace la salvia, la información que transmite y muchas cosas referentes a este aceite esencial y a la planta en sí. Estos días voy a estar recolectando la salvia aquí, que tengo varias plantitas, la secaré para infusionarla y me iré mentalizando para el cortito viaje que voy a hacer. Tengo aquí un libro que me encanta, que es la magia de las plantas, perdón, la magia de las hierbas y mira lo que dice sobre la salvia porque tiene un mensaje. Según el mensaje que comenta sobre la salvia, dice Despierto mi conocimiento interno e intuición y ello me hará más reflexiva y positiva, segura e independiente. Acepto mi cuerpo y comunico mis emociones. Me siento bien, amada y a salvo. Dejo fluir la alegría y la sabiduría en mi vida. Aprendo de mis errores. Este es el mensaje precioso que en principio tendría la salvia, pero ya iremos descubriendo muchas más cositas. De paso, pues aprovecho también para dar las gracias a quienes participaron en la mini encuestita que hice en Instagram el otro día, que hice sobre si eres más de aceites esenciales o gemas y sorprendentemente ganaron los aceites esenciales. Digo sorprendentemente porque últimamente me hacían más preguntas sobre gemas y cristales, pero parece que la tendencia ha ido cambiando. Así que estoy muy contenta por poder compartirles en unos días mi pequeño retiro de bienvenida al otoño, con este aceite esencial tan especial. Pienso disfrutarlo mucho y aprender también de lo que me cuenta la planta durante un día entero con ella. Y bueno, si te animas a hacerlo también, estás a tiempo. Solo necesitas tu aceite esencial de salvia y unas hojitas de la planta para prepararte un litro de infusión. Un litro más o menos. Ahora ya sé que hace mucho calor, al menos por aquí, pero puedes tomarla fría esta infusión. Ya iré comentando más cositas estos días, aunque bueno, no es muy complicado. No hace falta que te vayas acampada como yo. Si quieres dietar y tener una experiencia con la planta, aunque obviamente es mucho mejor si estás retirada de todo. Pero bueno, como digo siempre, más vale hacer lo que se pueda con lo que uno tenga que no hacer absolutamente nada. Si buscamos la perfección, ese momento idóneo para hacer las cosas, al final puede que nunca llegue. Y simplemente, si te organizas un domingo o un sábado tranquilo en tu casa, cuidas más tu alimentación ese día, te hidratas bien, vas tomando la infusión de la salvia y haciendo al menos tres meditaciones en el día con el aceite esencial, una por la mañana, mediodía y tarde o noche, ya será un ejercicio genial. Mil veces mejor que quedarte en el sofá viendo Netflix con el ventilador delante. O incluso si vas a la playa, ya estás en contacto con la naturaleza y puedes intentar hacerlo. Eso sí, no se debe usar la salvia, el aceite esencial de salvia durante el embarazo y la lactancia. Normalmente esto es lo que se aconseja. Pues si te gustaría unirte a esta celebración íntima, ya sabes que yo estaré haciéndolo el domingo, pero tú puedes hacerlo el mismo día 7 o cuando te venga mejor. Porque la energía de cambio en realidad ya se empieza a sentir, por lo menos por aquí, y los días ya se nota que empiezan a ser un poquito más cortos. Y es curioso que para la mayoría de las personas, agosto represente el mes de verano por excelencia, ¿no? Sin embargo, es cuando el verano ya empieza a marcharse. Bueno, déjenme sus comentarios, los estaré leyendo y te deseo un feliz día. Un beso. Chao.